Esta es una emisión más de Informativo Guas Radio por Guas TV. La Dirección General de Comunicación Social presenta Informativo Guas Radio. Iniciamos. Informativo Guas Radio es una producción de la Dirección General de Comunicación Social. Les recuerdo que puede usted seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook punto com diagonal Guas Oficial. Mi nombre es Belén Molinares y vamos a ir con un adelanto de la información. La Facultad de Educación Física y del Deporte dio a conocer la programación de actividades con motivo de su trigésimo primer aniversario. Imparten diplomado en habilidades intermedias en TICS en su cuarta edición. Investigadora de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas explica las ventajas de aplicar ozono en el tratamiento de aguas residuales. El ex diputado local, Héctor Melesio Cuenojeda, impartió la conferencia Política Electoral y Democracia a situación actual, esto en la Facultad de Derecho Culiacán. Y el Centro de Instrumentos implementa programas cero accidentes en laboratorios en unidades académicas de la máxima Casa de Estudios. Este es el adelanto de la información, hacemos una breve pausa, regresamos con los detalles. La UAS será la invitada especial del Pabellón de México en la Feria del Libro de Londres, que se realizará del 14 al 16 de marzo. Al respecto, el rector Juan Eulogio Guerraliera expresa. Por su producción, la calidad de la misma, por las comisiones con editoriales muy importantes, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha ganado el lugar de estar en la Feria del Libro de Londres, que es una de las ferias líderes a nivel mundial. Consolidación 2017. Iniciamos con la información y es en la Facultad de Educación Física y del Deporte donde se estará celebrando próximamente el vigésimo primer aniversario. Por tal motivo, dieron a conocer la programación de actividades enmarcadas en este festejo. Con una semana de intensa actividad, en la cual se tendrán torneos relámpago de básquetbol y ajedrez, así como también competencia de pruebas funcionales, un rally de actividades recreativas, un taller de primeros auxilios y una carrera pedestre, la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa estará festejando el 31 aniversario de su fundación. En conferencia de prensa, el director de la mencionada facultad, Mauricio Bendaño Soto, anunció que las actividades del Festival de Educación Física y el Deporte que se tiene preparado se llevarán a cabo del lunes 6 al sábado 11 de marzo con la participación de estudiantes y maestros. Del 6 al 11 de marzo tenemos los festejos de aniversario, tenemos diferentes actividades, el día lunes empezamos con una exhibición de clase modelo de educación física, el martes tenemos el acto académico de entrega de diplomas sobre el diplomado, el miércoles tenemos Spilling Bee, que es deletreo de palabras en inglés, tenemos un torneo de ajedrez. Además, Abendaño Soto señaló que como parte del Festival de Educación Física y el Deporte 2017, el jueves 9 de marzo se efectuará un torneo relámpago de básquetbol en horario de 8 a 18 horas y el viernes 10 a partir de las 7 horas se realizará una carrera pedestre de 5 kilómetros con salida y meta en la Facultad de Educación Física y Deporte. El director de la Facultad de Educación Física y Deporte puntualizó así el objetivo de estos festejos. Cumplimos 31 años y es una semana de festejos alusivos a la participación de toda la comunidad, como es eventos deportivos, culturales, tenemos eventos académicos y lejos del aprendizaje es como objetivo tendremos que habrá una firme convivencia. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS. Por cuarto año consecutivo se impartió el diplomado en habilidades intermedias en tecnologías de la información y la comunicación. Inició la cuarta versión del diplomado en habilidades intermedias en tecnología de la información y la comunicación, el cual contó con la asistencia de 18 trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Informó el coordinador general del Centro de Cómputo Universitario, Emilio Lara Velasco. Enfatizó la gran importancia de estos diplomados, ya que estos facilitan a los trabajadores su desempeño laboral. Ahorita estamos por sacar adelante próximamente un diplomado nuevo que es virtual, en el cual estamos trabajando con una plataforma nuestra del Centro de Cómputo, en el cual nuestro personal nos ayuda en eso, así como el personal académico, que nos hace el plan de estudio. Por último, Duarte Quintero subrayó que la finalidad de estos diplomados es que se compartan los conocimientos adquiridos en sus respectivos centros de trabajo. La finalidad era que tú a la vez fueras monitor en tu propio departamento o le ayudarás o coadyuvarás en tu propio departamento siendo monitor o en tu propia escuela, a través del Centro de Cómputo de la propia escuela y ellos a su vez proveeran los conocimientos adquiridos aquí y los desarrollaran con en de manera colaborativa con el personal donde ellos, donde ellos laboran. Con imágenes de Heidi Cáceres, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. En más información académica, la investigadora de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Maribel Jiménez Cedeza, explicó las ventajas de aplicar ozono en el tratamiento de aguas residuales. El uso de ozono en el tratamiento de aguas residuales es una estrategia ideal para el reuso del vital líquido en lo que se refiere a riego agrícola, toda vez que, a diferencia del cloro, este reduce en un 99.999% la presencia microbiana. Se obtiene un agua sin olor, sin residuos carcinogénicos y sin turbiedad, aseguró Maribel Jiménez Cedeza. La investigadora de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que desde hace varios meses han venido desarrollando la evaluación de estrategias de desinfección para aguas residuales de las plantas tratadoras de la región, encontrando que con el uso del ozono se puede lograr un reuso adecuado de este tipo de agua, la cual se desperdicia en grandes cantidades por no contar con los mecanismos adecuados de tratamiento. Se está proponiendo el uso de ozono. Hay muchas estrategias y muchas tecnologías que sirven para desinfectar el agua. Esto se lleva como una etapa final en el tratamiento de aguas residuales. En la desinfección pues ya el agua sale con características físico-químicas deseables, pero está la carga microbiológica que es la que falta eliminar o reducir. Entonces se ha visto un potencial muy importante en el uso de ozono para la reducción de microorganismos. Manifestó que gracias al apoyo de financiamiento mixto entre el Estado y el Conacyt, es que se ha podido desarrollar y concluir esta investigación, la cual ya con excelentes resultados se ha podido implementar en la planta tratadora de aguas residuales ubicada en la Sindicatura de Costa Rica. Calla cuenta con esta tecnología, es la primera en el Estado y creo que en el país, trajo muy buenos resultados y la ventaja del ozono, una de las ventajas que nosotros vimos comparado con el uso de cloro, que es el que tradicionalmente se utiliza, es que además de que reduce la carga de microorganismos le da propiedad otras propiedades benéficas al agua, como la eliminación de olor y de turbidez, y eso pues hace que visualmente sean de mayor aceptación. Con imágenes de César Uriarte, reportó para Informativo Guas, Concepción Quintana. En otro tema, el exdiputado local, Héctor Melesio Cuenojeda, impartió la Conferencia Política Electoral y Democracia, situación actual, esto en el marco del Congreso Internacional, trayectoria y porvenir del constitucionalismo mexicano organizado por la Facultad de Derecho Culiacán. La corrupción, la reducción de presupuestos a rubros como la investigación y la educación, una mala planeación en las políticas electorales, son sólo algunos de los problemas en los que está sometido el país y que le impiden su progreso, consideró Héctor Melesio Cuenojeda. Él es rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y actual presidente del Partido Sinaloense, al participar como conferencista en el Tercer Congreso Internacional, trayectoria y porvenir del constitucionalismo mexicano, organizado por la Facultad de Derecho de la UAS, enfatizó que la corrupción actúa como un impuesto de facto, reduce la inversión, desacelera el crecimiento económico y estimula el sector informal. La corrupción también está institucionalizada en la democracia. Yo he comentado muchas veces, salgo a la prensa y digo, el Instituto Nacional Electoral ya sabe lo que pasa en cada elección. El Instituto Nacional Electoral ya sabe que en la próxima elección se van a comprar votos, que van a embarazar las urnas. No, todo eso ya sabe que va a pasar. Luego entonces ustedes saben que la prevención es lo mejor que existe en la vida. ¿Por qué no lo evitan? ¿Por qué no lo hacen como en otros países del mundo? ¿Por qué? Porque conviene que esto siga existiendo. En materia de educación, él es rector universitario. En su conferencia titulada Política Electoral y Democracia, situación actual, expresó que en este rubro la situación no es nada alentadora si se toma en cuenta los innumerables recortes que se han estado haciendo para el financiamiento de esta área tan importante, en donde no se le ha dado el peso a la baja que se tiene ya de desarrollo de nuevas tecnologías y conocimiento, situación que va poniendo en desventaja en materia de nueva ciencia y tecnología al país. En Sinaloa prácticamente no hay recurso para que se haga investigación y los investigadores se tienen que arrancar con las uñas prácticamente haciendo cosas y se hagan de cuenta que no se siembra, es decir, cómo se va a generar conocimiento si no se tiene el dinero para hacerlo. ¿Por qué andamos bajo en el coeficiente de inventiva? Andamos bajo porque está fallando el sistema educativo mexicano y sobre todo el nivel básico, hay una falla tremenda en lo que existe. Cabe señalar que este Congreso Internacional, convocado por la Unidad de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UAS, estará desarrollándose hasta el 4 de marzo y se espera la participación de destacados juristas de países como España, Estados Unidos, México y Argentina. Con imágenes de Pablo Carrillo y Sergio Rubio, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. Es en la Facultad de Biología donde se propone y se fortalecen nuevas técnicas en el área de tutorías, esto para fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El Departamento de Tutorías de la Unidad Académica de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocupada por evitar el rezago, la deserción escolar y la reprobación, propone nuevas técnicas para lograr un trabajo más constante de mejores resultados. Pero aquí además de ese programa se implementa otro nuevo que es asesorías académicas extraclase para apoyar a aquellos alumnos que tienen materias reprobadas, pero por estudiantes que ya egresaron. Señaló que en este importante programa que tiene la universidad trabajan tutores, asesorados, asesores PAR, así como también estudiantes que han egresado. El programa institucional trabajamos todos, tanto administrativos, tanto académicos y los estudiantes. Por otra parte, Víctor Javier López Chávez, estudiante egresado de la licenciatura en Biología, quien pertenece a la modalidad Asesorías Académicas Extraclases, habló respecto a su experiencia. Podría ser las materias de lo que son metodologías, como la metodología 1 y 2 y protocolo. Son una de las materias más, por decir así, con más problemas. Y de hecho en los registros igual vienen cantidades bastante elevadas de alumnos reprobados en esas materias. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo UAS, América Castro. El Centro de Instrumentos implementó programa cero accidentes en laboratorio, esto en unidades académicas de la máxima casa de estudios. Con la idea de prevenir accidentes en los laboratorios de las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Instrumentos creó el programa Cero Accidentes en el Laboratorio, expuso Brianda Carolina Mendoza Morales. La coordinadora del programa dijo que este forma parte de las tareas sustantivas del quehacer de la dependencia, pero que desde octubre del año pasado se implementaron jornadas intensivas. El programa de cero accidentes que se lleva a cabo por el personal técnico del Centro de Instrumentos y una servidora consta en revisiones de diagnóstico y observaciones que se refieren a todo lo que tenga que ver con las cuestiones de seguridad en cuanto a la infraestructura y al procedimiento de los laboratorios. Es un programa que no es algo nuevo, es un programa permanente en el Centro de Instrumentos y en este momento se está llevando a cabo una jornada, una jornada intensiva. De las 10 unidades académicas que se van a certificar en este periodo, mencionó que en el norte son la preparatoria San Blas y el Fuerte, preparatoria Rubén Jaramillo en su extensión en Villa Unión, preparatoria La Cruz y Cosa La en el Sur, entre otras. Explicó que el programa consiste en una intervención diagnóstica en cuanto a la infraestructura, funcionamiento de los instrumentos y procedimientos en el laboratorio, así como los requerimientos por escrito de acuerdo a las necesidades que se presenten. Todas las personas que tengan relación con cualquier laboratorio dentro de la universidad resulta beneficiada porque desde el momento que estamos trabajando para disminuir el riesgo de accidentes, pues nos beneficiamos desde los que visitamos hasta los que hacemos uso de los laboratorios, entonces es toda la universidad, todos los usuarios de la universidad. Con imágenes de César Uriarte para Informativo UAS reportó Cindy Díaz. Se instala muestra pictórica en la escuela preparatoria Hermanos Flores Magón. Con el fin de evaluar los aprendizajes contenidos en la materia de historia, la unidad académica preparatoria Hermanos Flores Magón de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó una exposición denominada Las Culturas Prehispánicas de México. Lo que abarca el periodo preclásico, clásico, postclásico, es decir, desde la primera cultura que es la Olmeca hasta la última que es la Azteca. Agregó que en la representación simbólica de las culturas prehispánicas se aborda desde el vestuario característico de la época hasta la economía. Ellos traen lo que tenga que ver con todo lo que es el vestuario, los alimentos, la vida cotidiana, todo lo que es el aspecto social, cultural, religioso, jurídico. Por su parte, las alumnas representantes de las culturas Zapoteca y Olmeca expresaron acerca de la exposición. Yo creo que influye para encontrar nuestra identidad como personas, se podría decirse, ya que todos somos, por decir así, una gran familia. Entonces, estos proyectos nos ayudan tanto social como educativamente, ya que aprendemos de diferentes culturas, no solamente de la de nosotros, ya que podemos ver diferentes. Con imágenes de Aurora Díaz, para Informativo Guas, reportó Cindy Díaz. Esta fue una emisión más de Informativo Guas Radio por Guas TV. Le recordamos que puede usted seguirnos a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal guasoficial. Mi nombre es Belén Molinares y los espero en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Guas Radio. Hasta la próxima.